...soy Eloisa Pardo, monitora voluntaria de la Universidad Popular... ...aquí en la Casa Cultural de Castilla-La Mancha... ...también pertenejo a la directiva, con lo cual estoy aquí pillada... ...con los temas culturales, ¿vale?... ...y estamos celebrando la Semana Cultural de Castilla-La Mancha... ...hoy hemos comenzado con una exposición de Alaxe... ...con un poemario nuevo que ha hecho... ...y con un pequeño aperitivo para los amigos... ...y mañana tenemos teatro, el grupo Impro Sur... ...y el domingo, en el EGáleo... ...tenemos el Festival de Primavera... ...lo voy a presentar yo, a ver cómo sale... ...entre tanto amigo allí... ...vamos a ver el coral, la rondalla, las jotas... ...diferentes bailes... ...y a pasar allí un ratito agradable... ...de música escuchada y visualizada... ...el lunes hay teatro, de aquí del grupo Baratarias... ...de aquí de la Casa Castilla-La Mancha... ...tenemos un teatro, creo que se titula la obra... ...Paseo por Madrid... ...y al día siguiente la Santa Misa... ...aquí en la sede, en el salón, hacemos una misa... ...con la ofrenda, preciosa, porque está cantada... ...por la Coral de la Rondalla... ...y luego tenemos también ahí en el patio... ...ahí en el jardín ya anochecido... ...y otra vez en los valles regionales de la sede... ...para dar a conocer el folclore... ...y al día siguiente es el acto institucional... ...como el día de Castilla-La Mancha... ...en el ayuntamiento... ...van vestidas de espigadoras... ...con las carapelas... ...y muy majas todas, ¿no?... ...y aquí luego ya se finaliza la semana... ...con el discurso del presidente... ...don Teo Arias, Teófilo Arias... ...y otro aperitivito para la gente que quiera venir... ...y damos por concluida... ...la onceava Semana Cultural de Castilla-La Mancha... ...y eso es lo que hacemos... ...estar entre amigos y disfrutar con todos vosotros. Alas, ¿y has participado en Jornadas Culturales de Castilla-La Mancha? Bueno, me han invitado a abrir precisamente la abertura oficial... ...de, bueno, de la Semana Cultural de Castilla-La Mancha... ...y entonces, bueno, una sencilla exposición mía... ...de cuadros y libros... ...con exactamente el último libro... ...que, bueno, que lógicamente se lo dedica mi tierra a Galicia... ...puesto que de aquí me voy a Galicia... ...y bueno, es lo que hay... ...o sea que una exposición más de mis amigos... ...han venido políticos como vistes... ...han venido amigos de televisión, de radio, de prensa... ...y bueno, una cosa más y ya está... ...pero vamos, que es un placer. Es un libro, además, no es de lo habitual tuyo... ...es un libro de poemas. Claro, es que es, vamos a ver... ...es que al contrario de los otros... ...porque es el único libro de poemas... ...o sea, un poemario concretamente... ...porque los otros son de prosa... ...y este es el único libro que tengo precisamente de poesía... ...que es el cuarto libro. Muy bien, y de obras... ...aquí tienes un medio centenar, ¿no?, de obras. Bueno, no, aquí realmente tengo 15 o 20 obras... ...lo más que cada uno pertenece a un grupo de... ...claro, porque lo que hice fue una criba... ...es decir, en una sala, por ejemplo, con Bellas Artes... ...argo, Palacio de Congreso, etcétera... ...puedes poner 50 obras... ...pero claro, aquí puedes poner 15 o 20... ...y entonces lo que hice fue... ...coger dos o tres de cada grupo... ...y poniéndose aquí un tipo de muestra... ...de arte de alaxi. Bueno, ¿y hasta cuándo está la exposición aquí? Hasta el día 31... ...del 1 al 31 de julio... ...de junio, de junio, perdón, de junio... ...de junio. Bueno, la temática, la habitual tuya... ...es la habitual, lo que pasa es que aquí veis un poco de todo... ...veis un poco de ecobismo, un poco de impresionismo... ...un poco de surrealismo... ...algo de vidrieras, en fin... ...por eso te digo que... ...es un currículum realmente parcial... ...puesto que es uno o dos de cada zona... ...de cada parte, por ejemplo... ...porque cada uno pertenece a una colección distinta, claro. Bueno, pues ya lo saben... ...si quieren disfrutar del arte de... ...José Fernández Campo Alase... ...en esta casa de Castilla-La Mancha de Leganés... ...aquí en el Paseo de la Chopera... ...pueden venir... ...a disfrutarla... ...hasta él, me has dicho... ...eh, hasta el día... ...uno de... ...o sea, hasta el día uno de junio... ...bueno, pues hasta el uno de junio... ...aquí pueden ver... ...eso sí, gracias a... ...a Mocionel Mienzo de Televisión... ...gracias a... ...bueno, a Carlos... ...a Carlos ya concretamente, el gran pintor... ...eh, bueno... ...en fin, gracias al Cámara... ...concretamente... ...que ha agradecido a Javier... ...y bueno, y a tantos a la prensa, a la radio... ...a todos los políticos que han venido... ...y a todo el mundo que ha venido realmente... ...a ver mis manchas, en una palabra... ...y aburrirse con mi escritura... ...bueno, pues enhorabuena y muchos éxitos... ...gracias... ...gracias a todos, un abrazo... ...quisiera cruzar mi tierra... ...por pueblos, campos, caminos... ...sin importarme el destino... ...y solo el alma de un poeta... ...igual que aquel Don Brijote... ...por sueños y por amores... ...por la llanura manchega... ...sobre montura ligera... ...y día de echarse a volar... ...préstame, buen Don Quijote... ...tu montura y tu caballo... ...tu fantasía, tus fuerzas... ...para vivir encantado... ...tú que sabes bien la senda... ...por dónde mejor llegar... ...a tu mundo de locura... ...con alas... ...libertad... ...contéstame... ...tú a mi...